Gracias Marvin, amigo televidente, en efecto tenemos información importante, nos encontramos a la expectativa ya de la llegada de la tan esperada vacuna contra el COVID-19. Nos encontramos ubicados en el Centro Nacional de Biólogos, en donde se almacenan las vacunas a nivel nacional. Estamos ya a la expectativa de que a 200 metros de donde nos encontramos, ingrese el camión que ha trasladado las vacunas desde la Fuerza Aérea Guatemala. Ubicados desde este punto, ya pues desde muy temprano conocimos el cuarto frío, en donde en primera instancia se albergarán estas vacunas, posteriormente se trasladarán hacia los distintos hospitales. Ya lo hemos mencionado con anterioridad, sin embargo no está de más hacer la recapitulación respecto a dónde irán estas vacunas donadas por el gobierno de Israel. Irán pues al hospital de Quetzaltenango, como lo conocimos ya, incluso van en camino vía aérea al hospital general San Juan de Dios, hospital Roosevelt, hospital de Villanueva y el hospital temporal del Parque de la Industria. Ya observamos desde acá las patrullas de la Policía Municipal de Tránsito, quienes abrieron paso por todo el Boulevard Liberación, parte de la Calzada Raúl Aguilar Batres y la 13 calle, a este camión que transporta las denominadas vacunas. Queremos hacer ese conocimiento que ya son pocos minutos, los que faltan pocos segundos, mejor dicho, para que puedan ingresar ya hacia este Centro Nacional de Biólogos, donde se almacenan las vacunas a nivel nacional. Es parte de la información que tenemos, ya pues el equipo de trabajo de este centro se encuentra pues a la expectativa de poder recibir esta dotación y posteriormente distribuirlas en los hospitales antes mencionados. Es cuestión de segundos ya desde acá podemos observar cómo se acerca este camión y está pues ya pocos instantes de poder ingresar a la garita de seguridad de este Centro Nacional de Biólogos. Posteriormente caminará algunos metros hasta llegar a la bodega principal en donde se encuentran los cuartos fríos que almacenan pues estas vacunas. Hay que indicarlo, este cuarto frío fue habilitado el pasado 15 de diciembre, fue pues prácticamente remodelado para tener la capacidad de albergar pues esta vacuna contra el COVID-19 que pues necesita estar a bajas temperaturas para poder pues estar con todas sus propiedades. Aquí también pues tiene la expectativa de que más personas puedan venir, personales, personas de los hospitales correspondientes para luego trasladar la denominada vacuna contra el COVID-19. Se está acercando el camión compañeros, ustedes pueden observar cómo ya pues muy rápidamente se ha trasladado desde la Fuerza Aérea Guatemala y posteriormente pues estaremos ya viendo cómo se puedan almacenar. Es parte de la información, el reporte que tenemos a esta hora totalmente en vivo, le hemos dado seguimiento desde primeras horas de la mañana para que usted pueda observar cómo pues es toda esta situación. Vemos pues en ese momento cómo pues ya está ingresando el camión tratando de ubicarse lo más cercano posible a la bodega en donde se almacenan las vacunas. El camión recorrió pues prácticamente todo el Boulevard Liberación, luego la Casa de Raúl Aguilar Batreza hasta Avenida Acá, Colonia del Progreso, zona 11 de la ciudad de Guatemala, en donde se encuentra el Centro Nacional de Biólogos. Es parte de la información que tenemos a esta hora, junto a mi compañero Henry Ávila, estamos llevándole minuto a minuto el momento exacto en que pues este camión descargará la vacuna. Hay que hacer la referencia que ya no son 2.500 vacunas porque tenemos conocimiento que 320 van en camino hacia Quetzaltenango, es decir, estamos hablando de 2.180 vacunas, las que transporta este automotor, este camión. Estamos pues a la expectativa de que ya se puedan descargar acá en el Centro Nacional de Biólogos. Parte de la información que tenemos de momento para compartir con ustedes, están viendo minuto a minuto cómo pues surge toda esta situación. Estamos viendo cómo ya el camión está ingresando a la rampa y en ese momento pues ya el personal de esta instancia, de esta institución, está pues presto a poder recibir la dotación de vacunas para posteriormente recibir a las personas que pues se representan los hospitales que antes mencionábamos, los cuatro hospitales acá en la ciudad de Guatemala y pues posteriormente ya distribuirlas y empezar con la tarea de vacunación. Es parte de la información, el reporte que tenemos a esta hora, usted pues está viéndolo totalmente en vivo para que usted pues pueda tener esta idea. Ya hemos estado pues desde muy temprano acá en el lugar conociendo los pormenores de estas bodegas frías. Hay que decirlo, estas bodegas pues son ya pues de acuerdo a las disposiciones y a la remodelación capaces de almacenar 3.3 millones de dosis. En esta ocasión pues únicamente se están recibiendo pues las dosis que ha donado el gobierno de Israel. Estamos hablando de las 5.000 dosis que se dividen en dos porque también es un dato que queremos conocer. Pues estas dosis son dos para cada persona. Estarán utilizadas por pues personeros de primera línea. Ahora están abriendo ya este camión. Vamos a ver ese momento exacto en que las vacunas pues sean pues bajadas de este lugar para poder ingresar ya propiamente hacia la bodega y los cuartos fríos. Es parte de la información, el reporte que tenemos a esta hora, pues como siempre haciendo esta recapitulación. Luego de esto pues esperarán algunos minutos en lo que pues se oficializa ya la entrega y pues se tiene el registro. Pero posteriormente será trasladado pues este medicamento, estas vacunas contra el COVID-19 hacia los hospitales nacionales acá en pues la ciudad de Guatemala. Estamos hablando del Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt. También el Hospital de Villanueva, es otro de los vecinos para la vacuna. Y el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Hay que hacer la referencia que ya pues algunas dosis fueron enviadas a Saquets al Tenango vía aérea. Es decir, no fue necesario que vinieran hasta este lugar, sino que únicamente pues se trasladaron de inmediato ahí mismo en la Fuerza Aérea Guatemala. Juntos nos están pidiendo pues el espacio pues oportuno para que puedan ingresar las vacunas hacia el denominado cuarto frío. Estamos observando pues toda la movilización que se da, mucha expectativa la que se ha mantenido durante pues varios meses. Recordemos que pues estamos muy próximos ya a cumplir el año de tener la pandemia en nuestro país. Estamos hablando de que el coronavirus llegó a Guatemala el 13 de marzo y pues estamos ya pues prácticamente finalizando el mes de febrero. Muy poco tiempo faltaba para cumplir el año cuando se acerca esta buena noticia, la pues donación por parte del gobierno de Israel para pues que estas vacunas se pues llegaran a realizar este tipo de donación. Es parte del reporte que tenemos junto a mi compañero Henry Ávila. Vamos a seguir muy al pendiente a la expectativa que pues puedan bajar este cargamento ya que ha sido traído por personeros tanto de Cancillería como del Ministerio de Salud. Y pues está pues muy próximo a que se pueda recibir también. Es el movimiento que se está manejando acá pues a la expectativa de pues el interior que almacenará estas vacunas. Tenemos conocimiento que el interior de estos cuartos fríos se encuentran a pues menos 20 grados centígrados. Es parte pues de lo que está bajando acá en este momento. Vean ustedes, vamos a caminar un poco por acá. Están pidiendo pues el permiso correspondiente para poder ingresar. Y pues nos estamos acercando. Vamos a caminar un poco para acá. Usted puede observar son imágenes totalmente en vivo que se están produciendo a esta hora de la tarde. Luego de que las vacunas pues llegaran desde la Fuerza Aérea Guatemala. Hasta acá tendremos el panorama porque se argumentan que no podríamos entrar al denominado cuarto frío que es el que se observa al fondo. Es parte de la información que se tiene. Ya pues estas vacunas se recibirán. Los personeros del Ministerio de Salud realizarán el conteo correspondiente para después proporcionar las vacunas al personal de los hospitales. En este caso el Hospital General, el Hospital Roosevelt, el Hospital de Villanueva y el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Vamos a pues continuar por acá reportándole a usted cómo se está desarrollando la actividad a esta hora. Son imágenes totalmente en vivo. Vamos a tratar más adelante de platicar con pues las autoridades competentes. En este caso la portavoz del Hospital Roosevelt para que ustedes puedan llevar a cabo pues todas, puedan observar todas esas imágenes. De momento pues conocemos que este es el espacio donde pues tenemos permitido únicamente llegar porque las vacunas se almacenarán y pues tenemos que respetar ese lugar.